Gracias al Señor, y bueno, y parece que hay un problema técnico, ¿verdad, muchachos? Probablemente. Queremos ver la línea encendida, tenemos la línea apagada. Recuerden, amada audiencia, sus llamadas es muy importante para nosotras. Transmitiendo en vivo y en todo color. Y vamos a ver qué está sucediendo en el área de Huey y del Isai. Bendiga a esos pastores del barrio. Gloria al Señor, queremos decirte, si tú eres un padre de familia, no tienes comida. Bendito Jesús. Tengo comida gratis, todos los sábados a la nueve le dimos puertas, así que ve y recibe la bendición de parte del Señor, pero hay que buscar de Dios, hay que buscar de la comida del cielo también, ¿verdad, hermano, Carlos Lindo? Sí, amén, hermano, hermano, Carlos Lindo. Sí, amén. Adelante, hermano, Carlos Lindo. Sí, sí, no, esta mañana salí a dejar al niño en la escuela, y miraba cómo había de mañana gente tocando las puertas, llevando una Biblia que verdaderamente... ¡Familia! Hola, 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 hola. Sí, sí, que Dios bendiga la familia. Amén, amén. Amén, amén. Y te me explico, y toda la familia. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, gracias, hermano. Dios te bendiga mucho, hace mucho que no te odia. Amén, amén. Amén. Bueno, vamos a cantarte salabanza, cierra para que le escuche tranquilo. Eso es dedicado a mi hermanito que me llamó. Que yo dejé de cantarle al mundo para cantarle a Cristo salvado. Tendremos un momento en alguna llamada. Dios le bendiga. Aleluya. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Con quién tengo el honor? Hermano Morales. Amén. No, 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 porque lo estamos extrañando, hermano. Gloria a Dios. Estamos extrañando. Aleluya. Aleluya. Santo bendito. ¿Cómo se escucha ese programa por ahí, por allá, hermano? Porque vos estás ahí. Como decía lo que está ahí, en el panorama que ustedes están ahí, ahí estoy yo, en el cielo. Gloria a Jesús. Avanza y escuchándolo a ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Argentina. Sí. Quiero decirte esto. De la mano del diablo, y del infierno, y de la muerte, el hombre ese puede ser resgatado. Yes. Pero cuando se mete con una sierva de Dios, no hay otro Dios como Dios que lo pueda salvar. No, no. Santo Jesús. Salud. Alabado Dios. Supuestamente, hermano Morales, él es cristiano. Y yo no sé quién es, pero la verdad lo saqué de la fila para trabajar en la comunidad. Y cuando él fue a asesinar, me se llevó una sorpresa. Él no pudo hacer mucho. Lo que pudo fue estrellar todo lo que llevó para él en la puerta. Y había dos hombres en la puerta que estaban trabajando voluntarios. Él no me pudo asesinar, como él dijo. Él era el plan de Dios. Yo le digo un consejo de parte de Dios, que retracte su camino y considere lo que está haciendo. Porque conocí un rey en la Biblia, que se llamó Herodes. Ajá. Se metió con el siervo de Dios y los gusanos se lo comieron vivo. Bueno. Es una cosa reina, meterse con los ungidos de Dios. Amén. Le aconsejo que se arrepienta y considere su camino. Que le dé su vida al Señor. Si está por ahí él, en el aire, es posible. Porque está rondeando mi casa también, de vivo. Hermano, yo no le tengo miedo, ¿no? No, no, no. Si me va a matar que me mate, no tengo miedo a nadie. Escucha esto. Sí, amén. Escucha esto. Aunque un ejército acambe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acambe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanta guerra, yo estaré confiado en mi Señor Jesús, Jehová. Aleluya. Es mi salvación, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien me atemorizarme. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien me atemorizarme. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien me atemorizarme. Aleluya. Sí, ¿cómo está ella? ¿Cómo está su esposa? Está bien trabajando. Sí, yo sé, me encontré con ella los otros días, le dije, ¿cómo estaba usted? Aleluya. Sí, amén. Gloria a Jesús. Sí, yo estaba extrañándolo ya, que no nos llamaba. No, ya pronto voy a pasar por allá. Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho que vaya. Es un inconveniente, pero ya pronto, pronto nos veremos. Amén, amén. Pues Dios me lo bendiga, hermano Morales, sigue orando por mí, que el diablo es un mentiroso. No, yo estoy más confiado que tú. Amén. Gloria al Señor. Gloria sea por Dios, amén. Gloria a Jesús. Sigan así. El Dios es lindo, ¿verdad? Amén. Pues Dios te bendiga, hermano, lo quiero mucho, usted y a su esposa. Mira, ese hermano que está haciendo esto, de parte de hermano Morales, lo amo, yo lo amo. Amén, y yo a nosotros también. Quiero ver lo que se pierda. Y yo estoy orando por usted mucho, 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 su esposa. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Morales, ¿verdad? Que estábamos trayendo, hermano. Ese hermano es tremendo. Ese era un ministerio lindo, pero él lo ataque el enemigo también. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuál era la canción que estábamos cantando? Para compras a el hermano que llamamos ahorita. Edwin, para aquí. La comenzamos y ahora se la vamos a poner. Amén. Disfrutas el avance, hermanito lindo. Amén. Amén. Ya yo dejé de cantarle al mundo para cantarle a Cristo mi salvador. Es comprendido que no vale la pena. Es comprendido que no vale la pena. Yo sé que el fuego arderá las almas, pero el arrepentido se podrá salvar. Yo sé que el fuego arderá las almas, pero el arrepentido se podrá salvar. Amén. 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 Ya yo dejé de cantar al mundo Para cantar a Cristo mi salvador He comprendido que no vale la pena Cantar al mundo con tanto pecado Ya yo dejé de cantar al mundo Para cantar a Cristo mi salvador He comprendido que no vale la pena Cantar al mundo con tanto pecado He comprendido que no vale la pena Cantar al mundo con tanto pecado La venida de Cristo ya se acerca Hay que prepararse para el juicio final Yo sé que el fuego arderá las almas Pero el arrepentido se podrá salvar Yo sé que el fuego arderá las almas Pero el arrepentido se podrá salvar Dios bendiga la audiencia linda Bueno, solo el arrepentido se podrá salvar Amén, gloria a Jesús Bueno, el lindo arrepentirse, ¿verdad, Mando Luis? Amén, amén Dios ha hecho cosas grandes con nosotros Y es por eso que nosotros estamos agradecidos de Dios Es por eso que en medio de tormenta y prueba Estamos gozosos Porque nosotros hemos confiado en Dios Como dijo el hermano Gloria al Señor Que hay que confiar en Dios Porque Dios tiene todo el control El que crea que se va a levantar con un hijo de Dios Está equivocado Porque bueno, muchos, si tú estás mal con Dios Tienes miedo Pero yo no tengo miedo Yo estoy preparada para morir En cualquier momento que Dios diga Y como sea, aquí estoy Pero Satanás es padre de mentiras Mentiroso, ¿verdad, Mando Luis? Gloria a Jesús Adelante, Mando Luis Cuando estamos en el Señor Tenemos que estar más confiados que nunca Amén Alabados en el nombre del Señor Porque Él ha prometido estar con nosotros Y eso no es una promesa de hombre Eso no es una promesa de un líder Eso no es una promesa de un pastor Eso no es una promesa de un hermano Es una promesa de Dios Que tiene peso Alabados en el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Que son promesas fieles y verdaderas Él dice que está con vosotros Y en vosotros Amén El Espíritu Santo de Dios está Dentro de vosotros Bendito sea el nombre del Señor Y no hay diablito Santo Que pueda tocar un hijo de Dios Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Porque la presencia de Dios Está con nosotros Bendito sea el nombre del Señor Amén Es decir que no hay que temer Gloria a Dios Yo estoy más confiado que nunca Más confiado que nunca Porque he podido ver la maravilla de Dios Amén Lo que Dios ha hecho en mi vida Como Dios ha obrado en mi vida Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Estoy hablando de mí ahora Lo que yo siento de Dios ¿Quién es Dios para mí? Alabados sea el nombre del Señor Gloria a Dios Yo me siento hermano Con un gozo tremendo Amén Me siento privilegiado Gloria a Dios Porque quien era yo Bendito sea el nombre del Señor Quien era yo Un miserable que dormía en la torda De pulpar café Bendito sea el nombre del Señor Y el Señor me llamó y me dijo Ven mi hijo Bendito sea el nombre del Señor Me puso calzado nuevo Me puso ropa nueva Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya Me vistió de santidad Siendo un perverso Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Como no voy a agradecerle a mi Dios Como no voy a alabar a mi Dios Como no voy a glorificar a mi Dios Bendito sea el nombre del Señor Donde quiera que el Señor Me abra una puerta Amén, amén Él me está oyendo ahora Lo que yo estoy hablando Amén, gloria a Dios Donde quiera que el Señor Me abra una puerta Allá voy a alabarle Y a glorificarle Lo que se comió la langota Y el revoltón Y el gordión Dios se lo va a devolver Amén, gloria a Dios Andaba vagando en el mundo Diendo donde quiera Que el hombre me decía Ven Ahora Soy de Cristo Ahora donde quiera Que se abra una puerta Ahí yo voy a estar Alabando Y glorificando El nombre de Dios Gloria a Dios Porque él fue el que lo hizo En mi vida Él fue el que me cambió Él fue el que puso Zapato nuevo Puso ropa nueva Gloria a Dios Puso un virtuario nuevo Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Y por eso le alabo Y le glorifico Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Decía amado Carlos Lindio Hermana Argentina Todo lo que Dios Le muestre En su visión Que él quiera Que usted haga No permita Que nadie Le tronche El sueño Porque él Ha sido el que nos ha salvado A nosotros Bendito sea el nombre del Señor Y le debamos a él Usted sabe que le debamos a él Serle fiel Amén Que le debamos a él Hacer lo que él pone En nuestra mente Y en nuestros corazones Eso le debamos a él No le debamos muchas cosas Gloria a Dios Solamente seguir su camino Solamente obedecer su voz Solamente escucharle Bendito sea el nombre del Señor Eso es lo que le debamos a él Porque andábamos desenfrenados Como un barco sin timón Bendito sea el nombre del Señor Por ahora ha venido Y ha cambiado nuestro lamento Bendito sea el nombre del Señor Y ha puesto gozo Nuestra vida Bendito sea el nombre del Señor Apuesto palabras de aliento Para nuestra familia Que vivíamos discutiendo Y peleando Bendito sea el nombre del Señor Pero ahora cuando hablamos Con nuestra familia Le podamos decir Hay un Cristo de poder Hay un Cristo vivo Amén Ha cambiado mi vida Bendito sea el nombre del Señor No solo el hombre que era Bendito sea el nombre del Señor Estamos dando el mensaje de salvación a través de la palabra y a través del cántico es decir que yo le doy gracias al Señor porque tengo 23 años sirviéndole al Señor yo decía bueno y si yo hubiera sabido antes yo hubiera venido antes pero todos en el plan de Dios, todos en el tiempo de Dios, este era el tiempo que él tenía para que yo hoy estuviera aquí en este canal de televisión, en este programa Sanidad del Cielo con Argentina aquí y ya el hermano Carlos Lindo, él lo sabía desde antemano, que también iba a estar aquí, bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor así que sigamos orando por este programa Sanidad del Cielo y por el canal MNN para que el Señor siga abriendo puertas, bendito sea el nombre del Señor, nos siga dando la fortaleza para seguir llevando este mensaje de amor amén, gloria al Señor, es decir pero confía que yo he vencido y vosotros también a quien venceré, dijo Jesús bendito sea el nombre del Señor amén Dios bendiga hermano Dios lo bendiga gloria al Señor hermano el enemigo ataca hasta este canal de televisión con la finanza, con todo pero él no puede porque a través de MNN muchas personas pueden oír la palabra a través de MNN este programa de televisión la gente se puede salvar porque ellos le permiten, ellos no discriminan a nadie ellos siempre están aquí con su mano llenos de amor, de gozo, todos los trabajadores y eso nos da mucho gozo a nosotros que no no traten con respeto y profesionalismo eso es algo lindo de parte del Señor amén porque nosotros somos hijos de Dios y Dios quiere lo mejor para sus hijos alabados al Señor cuando anunciaban en Mínive que iba a ser destruido mira que lindo Dios escogió a Joná para que fuera al pueblo de Mínive a pregonar el mensaje que Dios le dio y sabe que hay una lección muy bonita hermano Luis que a mí me gusta que él solo predicaba en 40 días Mínive se la ha destruido y dice la palabra de Dios que ellos se convirtieron cada uno de sus rapiñas que había en su mano y se convirtieron a Dios con ayuno con súplica y con llanto pero hermano nosotros somos serviduras se habla la palabra pero tú no te arrepientes tú no miras y nos preguntamos ¿y por qué? ¿por qué de tantos problemas? porque mira Dios te pasa por muchas diferentes cosas para ver qué hiciste qué va a hacer yo sí decía cuando yo estaba pasando que estaba en el mundo en un mundo de contaminación de pecado Dios nos permitió yo creo que a todos que anduviéramos en el mundo para ver si nosotros en medio de prueba de tormenta nosotros clamábamos a Dios yo le exhortaba a Dios como de tú a tú yo decía oh y tú no eres un Dios que liberta y que sana yo le decía al Señor y si tú eres un Dios que liberta y sana mírame esta hora a tres de la mañana borracha ¿por qué tú no vienes a mi corazón? Señor hermano Carlos eso fue una experiencia linda con Dios en medio de usando droga yo decía Señor ¿dónde tú estás? Señor tú eres que sana liberta perdóname ayúdame ven visítame ahora cuando yo comencé a sentir una luz había iluminado aquel cuarto donde yo me sentía gloria a Dios y yo recuerdo que mi hermano era un tacita y mi hermano se encontró una mujer que era cristiana descarriada y ella él montó esa pasajera y le dio una música cristiana y mi hermano cuando llegó a mi casa me dijo hermana tú sabes que te voy a regalarte hino para que tú lo pongas entonces el hino yo nada más lo escuchaba cuando estaba bebiendo ron me ponía las 3 y 4 mañana usando roca gloria a Dios y esa es la música que yo oía cuando yo tuve mi experiencia genuina con Dios fue cuando en aquella madrugada yo pude sentir al Señor que entró en mi corazón y cuando se iluminó una luz mi luz estaba apagada y como se prendía la luz mi cuarto el cuerpo mío comenzó a temblar gloria a Jesús y yo comencé a sentir algo grande amada audiencia y por eso me doy cuenta que Dios no es casualidad que Dios es real que Dios existe no importa cual sea tu problema tu necesidad alabados al Señor el Señor te va a ayudar no importa en que situación te encuentre ahora aunque te van a dar un depósito te van a tirar a la calle Dios está probándote es una vez me pasó eso a mi después de tener mis experiencias con Dios en mi casa viene un tipo y me dice el que me vendía la droga me dijo un día ay a mi me gusta tu apartamento digo yo sí y qué podemos hacer y él me dijo ¿sabe qué? yo tengo un estudio de vender droga yo te lo voy a dar para que tú me des tu apartamento y yo le dije ay sí pero eso está muy bien hermano escúchame bien lo que le voy a decir y cuando teníamos la mudanza que yo estaba ya yo tenía todo empacado para ya el camión estaba al frente de mi casa y yo tenía todo empacado porque yo me iba a mudar a otro apartamento cuando recibí una llamada de la esposa ¿por qué no le dijo a la esposa que iba a cambiar de apartamento? y le dijo no, 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 no y me llamó vamos a dejar el negocio así y yo debía ¿sabe cuánto de renta? más de 18 mil dólares de renta y el drogadito vino y me pagó la renta para dar el apartamento o sea que él perdió el dinero porque la esposa dijo no había negocio él no se lo dijo a su esposa entonces mira yo no sé a quién Dios le está hablando y me quedé yo en mi apartamento ahí me convertí al Señor tengo 40 años en ese apartamento hermano y yo digo aquí no me van a sacar no, no me van a sacar gloria al Señor porque mis experiencias fueron genuinas con Dios le doy gracias al Señor porque en aquella madrugada todo lo que pude sentir hermano Carlos Lindo yo me di cuenta que Dios era real Dios era real y yo cuando estaba borracha cuando yo estaba borracha yo sabía iglesia por iglesia y me paraba al frente yo iba a los americanos morenos ellos me daban un cariño y yo no entendía el inglés lo que me decían pero si yo decía yo sentía el amor de ellos hacia mí gloria a Dios pero yo entraba y me sentaba y me iba corriendo iba a la primera iglesia que yo visité también fue Monte Calvario también que quedaba una 159 y yo dije wow pero esta es la iglesia del Señor alabado Dios después de pasar un cosa fui orándole a Dios Señor a donde que tú me quieras finalmente borracha le cogía un taxi y le decía tacita borracha llévame a una iglesia no importa que sea católica llévame y tírame y déjame allá hermanos déjame decirte que me cobraba 100 dólares y yo se lo daba y estaba borracha y arrebatada y me quedaba en una iglesia católica y sabe cuál era mi oración en la iglesia católica me arrodillaba como uno más de ellos farisea yo decía mira diablo te voy a decir esto yo estoy aquí diablo tú me tienes arrodillada aquí pero yo lo que te voy a decir con mi alma tú no te vas a quedar y tú sabes sataná que cuando yo salga me voy a dar otro paso y me voy a dar otro romo no lo hagas y así fue la lucha de sataná y yo hasta venir hasta que Dios hizo completamente el milagro y en mi propio apartamento tener mi experiencia genuina con Dios gloria a Dios amén amén Dios no es casualidad Dios real amén amén yo no sé cuántas personas yo no sé cómo dicen wow porque el esposo se fue y me dejó me abandonó se van a ir al mundo yo no entiendo eso porque yo digo el pacto que yo hice con Dios fue que hasta la muerte iba a estar ahí si tú te fuiste y tú adulteraste y tú pecaste es tu problema con Dios no es mi problema tú vas a tener que darle cuenta a Dios de lo que tú hiciste entonces tú ahora te estás preguntando por qué me pasan todos estos problemas y tú otra cosa porque ¿sabes qué? desobedeciste la palabra de Dios Dios ama y Dios es amor pero es que Luis juego consumido cuando Dios agarra un ser humano hermano ay 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 es mejor que uno se arrepiente adelante música maestro aleluya gloria a Dios merecedor de alabanza aquel que debió salvarme merecedor de alabanza que siento yo un pecador pues cantinó su linaje para morir en la cruz merecedor de alabanza merecedor de alabanza por los siglos de Jesús merecedor de alabanza Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, crece este amigo santo, aunque crean que estoy loco. El día que yo le alabo, el alma se me entristece, fue donde no hay alabanza, él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, de veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Merecedor y alabanza, aquel que viva salvarme. Merecedor y alabanza, que siendo yo un pecador, para morir en la cruz. Merecedor y alabanza, por los hijos de Jesús. El día que no hay alabo, el alma se me entristece, fue donde no hay alabanza, él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, crece este amigo santo, aunque crean que estoy loco. El día que yo le alabo, el alma se me entristece, fue donde no hay alabanza, él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto, de veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Recuerda, amada audiencia, el novio, hasta el próximo lunes, nos despedimos con esa bendición especial del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? ¿Verdad que sí? Nos despedimos con esa bendición especial. Vamos a encender el programa con un corito antes de irnos. No, nos falta unos segundos. Esta es la iglesia del Señor. Dios te bendiga, amada audiencia. La casa de Dios, puerta del cielo, pero la llamo, tu casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Porque esta es la iglesia del Señor. ¡Aleluya! ¡Babe!